¡Aplausos! 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 Señores, yo no entiendo. Uno le presta a los amigos, uno trata de prestarles, de hablar con ellos sinceramente. Y ellos se olvidan de pagarle a uno, señores. Óyeme, por eso hay un refrán que dice que el vecino más cercano es el prestamita. Porque cuando tú menos lo piensas, él viene a cobrar. ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Bonito! ¿Sabes, monito, que te vi? ¡Polito! ¡Hey! ¡Dato, me interrumpiste! ¿Qué pasó? Estaba viendo la opción ahí, el desahogo de Fausto. ¡Esa vaina está loco! ¡No, verdad! ¡Pull! ¡Pull! ¿Tú sabes cómo fue la parte que me gustó? ¿Cuál? Que me paguen mis 10 mil pesos que tú me debes. Loco, hay un problema. Explícame, ¿cuál es el problema? Los 10 mil pesos que tú me prestaste, yo no los tengo, yo los preste para adelante. No, o sea que yo te presto a ti... Yo te lo presté a ti, entonces tú lo prestaste para adelante. ¡Claro! Así es que uno hace rejuegos, uno lo presta para adelante a intereses, tú me prestas 10 mil, yo lo presto tú más para adelante, me pagan intereses... Entonces, ¿a quién tú se lo prestaste? A un amigo mío. Ok. Un amigo mío. ¿Pero cómo se llama el amigo tuyo? Dime dónde vive. El flaco. ¡Ah, no está cerca! Oye, escúchame. Tú sabes, tienes que tratar de hablar con él para que él te resuelva eso de una vez. Tú sabes que fue así que yo te lo presté porque tú eres mi amigo. Sí, 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 es verdad. Vamos. Vamos a resolver eso. Lo cobren entonces. Ven para acá que tú estás casi al lado de su casa. ¡Flaco! ¡Ay! Flaco, ¿estás treñido? Escribiré mi odio en un hielo y lo pondré al sol. Raffi Pérez. Raffi Pérez. Oye, esta fue de la mejor de él. Oye, no, pero espérame. Mi hermano, Brucito. Mi hermano. ¿Cuánto tiempo no te veía? Pablo Neruda. Pero qué hermanito, dígame. Oye, hay un tema. ¿Qué pasó? Los 10 mil pesos que yo te presté, tú sabes, para resolver con la diablona, lo necesito. Pero tú no me puedes saltar con eso hasta ahora, abusador. 10 mil pesos hasta ahora. ¿De dónde tú crees que yo voy a sacar 10 mil pesos hasta ahora? No, pero no fue. No fue el flaco que tú lo prestaste, fue un deltero. Oye, yo se lo presté a un buen amigo mío. A un amigo tuyo. O sea, yo te presto 10 mil pesos a ti y tú lo coges para prestárselo a un amigo tuyo. Ay, ¿quién tú quieres? Que lo deje así, en esa necesidad. El pobre hombre empeñó, lo traté de la mamá y tenía que sacarlo. Entonces yo le presté los 10 mil pesos. Vale la pena. ¿Y aquí o es que tú se lo prestaste? Un amigo mío, un morenito. Pero... ¡Ali! ¡Ali! ¡Qué mal! No. Oye, mi hermano, yo a ti no te he vuelto a ver la última vez que te vi. No. 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 ¡Casualidad! No es fatalidad, no. ¡Casualidad! ¡Casualidad! No se lo presté. Sí. Esto es increíble. Dame entonces, pagaste todo eso. Tú sabes que somos amigos. No, somos amigos. Somos amigos. Ante todo, somos amigos. Somos amigos y amigos tienen que resolver eso. Claro que sí, somos amigos. Pues, ¿resolvamos esto como amigos? Vamos a resolver esto. Chévere. Están 10 mil pesos, ni lo voy a contar porque yo sé que están ahí completos. Lo que más me gusta es que somos amigos. Somos amigos. Yo sí lo voy a contar, aunque se llamo amigos. Ya. Espérate. Hay un fallo. ¿Qué pasó? Ey, ey, ey. Aguanta. Ya él te pagó. Ahora acuérdate que el asunto era como un 10% de intereses. ¡Suéltame la milonga! Hay un problema. Es que estos cuartos son falsos. Que esos cuartos son qué? Son falsos. Y yo no me voy a quedar así. Ahora mismo vamos nosotros juntos para el destacamento a poner la denuncia. No, no, no. Aguanta, flaco. Aguanta, aguanta. Aguanta. Vamos para el destacamento porque este dinero es falso. Flaco, ¿como amigos que somos? Vamos a resolver esto como amigos. Somos amigos. Vamos juntos. Ve tú solo. Ve tú solo. Está loco, compadre. O sea, espérate. ¿Vieron? Sus amigos míos son falsos. Pero el dinero, el dinero es de verdad. Loco, 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 el dinero es de verdad.